En la filmación se observa el momento en el que Lerro de Tejada ingresa al Hospital Regional Adolfo López Mateos por un pasillo que no es el área de urgencias. En contra del protocolo, la atención al paciente se interrumpió porque se avería una de las llantas de la camilla. En ese instante, el paramédico que le masajeaba el corazón lo deja para ayudar a sus compañeros a reparar la rueda. La única empleada de bata blanca que aparece en la escena no asista al Lerro de Tejada y se limita a cargar el tanque de oxígeno que se le aplica al funcionario. También se puede apreciar que el Lerro de Tejada no fue atendido en primera instancia en el área de choque, ubicada en el área de urgencias en el Hospital Regional. Ni tampoco se observa el uso del carro rojo con desfibrilador. Solo se alcanza a ver al paramédico intentando reanimar al paciente con una mano mientras avanza la camilla hacia los elevadores. En el comunicado oficial del Issste emitido esa noche, el director general del hospital, Roberto Baños Tapia, informó que el ingreso al hospital fue a las 22 horas con 20 minutos, mientras que la grabación marca las 22 horas con 15 minutos. Gracias por ver el video.